Los sueños son una forma de expresar nuestros pensamientos, emociones y deseos más profundos. A veces, los sueños pueden tener un significado simbólico o espiritual, y otras veces pueden ser una simple manifestación de nuestra imaginación. Soñar con un alce puede tener diferentes interpretaciones, dependiendo del contexto y los detalles del sueño. Aquí te presentamos posibles significados de soñar con un alce. 1. Soñar con un alce que te persigue o te ataca puede indicar que tienes miedo de enfrentarte a una situación difícil o a una persona poderosa que te intimida. Puede ser una señal de que necesitas defenderte o escapar de algo que te amenaza. 2. Soñar con un alce que te protege o te ayuda puede significar que cuentas con el apoyo y la fuerza de alguien que te respeta y te admira. Puede ser una manifestación de tu confianza y seguridad en ti mismo. 3. Soñar con un alce que está herido o enfermo puede reflejar que te sientes vulnerable o debilitado por algún problema físico o emocional. Puede ser una advertencia de que necesitas cuidarte más o buscar ayuda profesional. 4. Soñar con un alce que está muerto o que matas puede representar que has superado un obstáculo o una dificultad que te impedía avanzar. Puede ser una expresión de tu triunfo o tu liberación de algo que te hacía daño. 5. Soñar con un alce que está vivo y sano puede simbolizar que tienes una personalidad fuerte, independiente y noble. Puede ser una muestra de tu autoestima y tu capacidad para afrontar los retos de la vida. 6. Soñar con un alce que habla o se comunica contigo puede revelar que tienes una conexión especial con la naturaleza o con el mundo espiritual. Puede ser una invitación a escuchar tu intuición o a seguir tu guía interior. 7. Soñar con un alce que es tu mascota o tu amigo puede indicar que tienes una relación cercana y leal con alguien que te aprecia y te respeta. Puede ser una forma de expresar tu gratitud y tu afecto por esa persona. 8. Soñar con un alce que es tu enemigo o tu rival puede significar que tienes un conflicto o una competencia con alguien que te desafía o te supera. Puede ser una señal de que necesitas mejorar tus habilidades o tu rendimiento en algún aspecto de tu vida. 9. Soñar con un alce que es tu pareja o tu amante puede representar que tienes una atracción o un interés por alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. Puede ser una forma de proyectar tus deseos o tus fantasías sexuales. 10. Soñar con un alce que es tu padre o tu madre puede reflejar que tienes una relación autoritaria o protectora con uno de tus padres. Puede ser una manifestación de tu admiración o tu resentimiento hacia ellos. 11. Soñar con un alce que es tu hijo o tu hija puede simbolizar que tienes una responsabilidad o un compromiso con uno de tus hijos. Puede ser una muestra de tu orgullo o tu preocupación por ellos. 12. Soñar con un alce que es tu hermano o tu hermana puede indicar que tienes una relación fraternal o competitiva con uno de tus hermanos. Puede ser una forma de expresar tu amor o tu rivalidad por ellos. 13. Soñar con un alce que es tu jefe o tu empleado puede significar que tienes una relación laboral o profesional con alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. 14. Soñar con un alce que es tu profesor o tu alumno puede representar que tienes una relación educativa o académica con alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. 15. Soñar con un alce que es tu médico o tu paciente puede reflejar que tienes una relación sanitaria o terapéutica con alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. Puede ser una advertencia de que necesitas curarte o sanar algo en ti mismo o en los demás. 16. Soñar con un alce que es tu abogado o tu cliente puede simbolizar que tienes una relación legal o comercial con alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. Puede ser una muestra de tu confianza o tu desconfianza en esa persona. 17. Soñar con un alce que es tu artista o tu fan puede indicar que tienes una relación artística o creativa con alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. 18. Soñar con un alce que es tu deporte o tu entrenador puede significar que tienes una relación deportiva o física con alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. Puede ser una señal de que necesitas entrenar o motivarte en algún aspecto de tu salud o tu forma física. 19. Soñar con un alce que es tu político o tu votante puede representar que tienes una relación política o social con alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. Puede ser una forma de proyectar tus ideales o tus opiniones sobre esa persona. 20. Soñar con un alce que es tu religioso o tu fiel puede reflejar que tienes una relación religiosa o espiritual con alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. 21. Soñar con un alce que es tu héroe o tu villano puede simbolizar que tienes una relación heroica o villana con alguien que tiene una personalidad fuerte, independiente y noble. Puede ser una muestra de tu admiración o tu temor por esa persona. 22. 22. Gracias por ver el video. 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 Gracias.